Hoy Que ha pasado el tiempo y van lentos tus pies Hoy tus consejos forman parte de mi ser Porque yo sigo tu camino, llevo tu nombre y tu apellido Hoy Cargar en alto tu bandera es un honor Ser tu hijo es la más grande bendición Andar tus pasos cada día Llevar tu lucha y tu alegría Eres mi padre y mi mejor amigo Del héroe que aprendí a volar Ser en tu rostro que pasó la vida De tanto luchar Eres mi padre y mi mejor amigo Mi guía en la oscuridad A Dios yo quiero darle gracias Por tenerte padre Otro día más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!